Bienvenidos a Rony Analiza. Ucrania pide urgente más apoyo de Occidente. Lo que pasa es que en los últimos días, la dictadura de Putin ha tomado un realce en el avance de su invasión injusta y totalmente ilegal. Ha empezado a lanzar nuevamente misiles a las infraestructuras civiles y a ciudadanos civiles durmiendo en su casa, por ejemplo, lo que sucedió en Denipro. Y también, por otro lado, está conquistando, ahora sí podemos decirlo, Soledad, lo que le da la puerta de entrada a Bakhmut y a su vez a una importante parte del Donbass. Sigue aumentando el número de muertos en un ataque a un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Denipro. Más de 40 cuerpos han sido encontrados entre los escombros, aunque aún hay desaparecidos. El edificio fue bombardeado el sábado en uno de los peores ataques desde el inicio de la guerra. El primer ministro de Suecia, que asume la presidencia de la Unión Europea, criticaba así el sangriento ataque. Civiles inocentes, incluidos niños, perdieron la vida o resultaron heridos en este horrible ataque. Así que permítanme ser muy claro, los ataques intencionados contra civiles son crímenes de guerra. Los responsables de crímenes de guerra tendrán que rendir cuentas. Por su parte, Moscú niega su responsabilidad en el ataque y añade que fue el resultado de los contramisiles y la defensa antiaérea ucranianos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguraba que las Fuerzas Armadas rusas no atacan edificios residenciales ni instalaciones de infraestructura social. Atacan, mantenía, objetivos militares evidentes o camuflados. Mientras el ejército ucraniano espera impaciente la llegada de nuevos tanques y otros vehículos blindados desde Occidente, el enemigo muestra vídeos de las ruinas de Soledad. El ejército ruso y el grupo de mercenarios Wagner afirman cada uno por su lado haber tomado a la ciudad. Ucrania asegura que sigue combatiendo en sus calles. Los de la ciudad ucraniana se reunieron frente al edificio destruido para rendir homenaje a las víctimas. Los equipos de rescate aún buscan entre los escombros a varios desaparecidos, aunque las esperanzas de encontrar supervivientes son escasas. Suecia, que ejerce la presidencia rotatoria de la UE, ha declarado que cualquier ataque intencionado contra civiles es un crimen de guerra. Mientras tanto, Rusia y Bielorrusia han iniciado una serie de ejercicios militares aéreos conjuntos. ...de defensa ucraniana por parte de Kiev, pero hemos visto durante casi un año el uso constante de misiles de este tipo, de misiles Raduga-22, son misiles soviéticos, son misiles de largo alcance usados por parte rusa contra las infraestructuras residenciales, las infraestructuras energéticas ucranianas para destrozarlas. Pienso al ataque contra el centro comercial de Kremenchuk el verano pasado, con 20 muertos. Pienso también al ataque contra la estación de Kramatorsk en abril, con 60 muertos, y estas acciones por parte rusa se pueden naturalmente calificar de crímenes de guerra. Con la posibilidad de una nueva invasión terrestre, pero también creo que por parte ucraniana están mucho mejor preparados esta vez. Estratégicamente, las fuerzas rusas cometieron el año pasado muchos errores, al principio de la guerra, particularmente, y siguen haciendo estos errores en la línea de frente. Y al mismo tiempo, vemos por parte ucraniana más preparación con sus fuerzas, también más apoyo internacional y más disposición para enfrentar una nueva invasión, pero naturalmente el riesgo no se toma la liguera por parte ucraniana. El presidente ruso Vladimir Putin señaló que la campaña militar en Ucrania se desarrolla positivamente y aseguró que todo avanza según el plan del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor. Las declaraciones de Putin coinciden con la ola de bombardeos contra varias ciudades ucranianas. Entre ellas de Dnipro, donde el ataque con misiles contra un edificio dejó al menos 40 fallecidos. Mientras Moscú insiste en que tiene el control sobre Soledad, algo que Ucrania desmiente. Para Rusia, la supuesta victoria marcaría un giro tras la serie de derrotas en los últimos meses. Fue una decisiva de la guerra cuando se cumplen 11 meses desde la invasión rusa de Ucrania. Los aledos de la OTAN prometen enviar más armamento pesado a Ucrania. El Reino Unido entregará a Kiev tanques Challenger 2. Mientras Polonia espera luz verde de Berlín para enviar los sofisticados tanques Leopard 2. Rusia ha negado que el misil que impactó en este edificio de viviendas en Dnipro y que ha dejado ya al menos 40 muertos fuera suyo, y asegura que era de la defensa antiaérea ucraniana. En Gersón siguen los ataques, en este, en un centro de la Cruz Roja, hay al menos 7 personas heridas. Ya es el colmo de la estupidez del dictador Putin y de los asesores rusos. Es decir, lanzan un ataque que claramente se ha comprobado ya, que es un misil de largo alcance. Y ahora dicen que es de la defensa antiaérea. Es decir, ahora supuestamente la defensa antiaérea es la que ataca todo el tiempo a la misma Ucrania. Estupidez. Pero así es la guerra. Lo que ahora importa es que Rusia está tomando un nuevo realce, un nuevo empuje. Y no nos olvidemos que están realizándose ejercicios conjuntos entre Bielorrusia y Rusia en el norte de Ucrania. En la parte norte, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Y eso en cualquier momento puede pasar y puede significar una nueva contraofensiva. Una nueva ofensiva, en todo caso. Una nueva... Una nueva invasión desde el norte. Entonces, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos y todos los países occidentales necesitan enviarle más ayuda a Ucrania y ayuda más decidida. Porque Ucrania está haciendo todo lo posible por defender su territorio. Sin embargo, no nos olvidemos que la cantidad de armamento que Rusia tiene es verdaderamente significativa. Y aún en estos meses de guerra ha estado incrementando más su capacidad armamentista. Ucrania está concentrando fuego y hombres alrededor de Bakhmut, la ciudad donde se decide la batalla del Donbass. La situación es tensa, reconoce este artillero, que explica que los rusos están intentando romper sus defensas. La batalla de Bakhmut avanza con una clásica táctica rusa, una pinza que intenta acercar la ciudad. Los combates más feroces, casa por casa, se dan ahora al suroeste, en Klishitka. Al norte, en Soledad, Ucrania reconoce que ha perdido el control de la última mina que estaba en sus manos. El ejército ruso apoya con tanques, artillería y helicópteros a sus tropas de tierra. Los ataques, algunos casi suicidas, los ejecutan los mercenarios del grupo Wagner. Habría 50.000 en Ucrania. Ucrania tendría unos 30.000 soldados en Bakhmut. Algunas unidades de combate habrían tenido que retirarse por falta de munición. Tenemos una dinámica positiva, dice el presidente ruso Vladimir Putin, de los resultados de la invasión. El ucraniano Zelensky sigue pidiendo armas. Uno de sus grandes aliados, el presidente de Polonia, reclama a Alemania que les dé permiso para enviar tanques Leopard. El Reino Unido ya autorizado mandar blindados Challenger 2 a Ucrania. Cuatro llegarán de forma inmediata y otros 12 lo harán en los próximos meses. Los equipos de rescate ucranianos se afanaban en la búsqueda de supervivientes durante la madrugada de este lunes en Dnipro. El ayuntamiento ha advertido de que es posible que no haya más supervivientes entre las más de 40 personas que da por desaparecidas. El ataque con un misil ruso contra este edificio de apartamentos de nueve plantas ya se ha cobrado la vida de una treintena de personas. Ha pasado exactamente un día. Todavía no han encontrado a mi madre. Cinco pisos se han derrumbado encima. Es triste. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha informado de que más de 70 personas han resultado heridas y de que 39 habían sido rescatadas hasta este domingo por la tarde. En su discurso vespertino condenó el silencio cobarde del pueblo ruso. Vuestro silencio cobarde, vuestro afán por esperar a que se pase lo que está ocurriendo, solo servirá para que un día estos mismos terroristas vengan a por vosotros. El mal es muy sensible a la cobardía. El mal siempre se acuerda de aquellos que le temen o intentan regatear. Y cuando venga a por ti, no habrá nadie que te proteja. Kiev, Kharkov y Odessa también fueron alcanzadas el sábado en ataques que, según Moscú, iban dirigidos contra la infraestructura militar y energética. Además, en la madrugada de este lunes, los rusos han lanzado otro ataque con misiles en la región de Zaporilla, en el que tres personas han resultado heridas, dos de ellas niños. Precisamente esta semana se espera que el director del OIEA, Rafael Grossi, viaje a Ucrania para establecer una presencia continua de expertos en seguridad nuclear en todas las instalaciones nucleares del país, entre ellas esta, la que se encuentra en la región de Zaporilla. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video, aquí en Rony Analiza.